¿Qué tal? Familia querida de Dios habla. Que la paz de nuestro amado Señor Jesucristo los acompañe hoy y siempre. Soy el diácono Alfredo Vargas de la parroquia de San Jorge en Fontana y me da gran alegría compartir con ustedes en este día 17 de octubre del 2019 en que celebramos la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir de la iglesia. San Ignacio, un discípulo de San Juan Evangelista, sucesor de San Pedro como obispo de Antioquía por 40 años, siempre tuvo el deseo de derramar su sangre por Cristo. En el año 107, durante la persecución de Trajano, fue condenado a ser llevado a Roma y expuesto a las fieras salvajes. Durante su última jornada, camino al suplicio, dio la bienvenida a los fieles de Esmirna, Troades y otros lugares a lo largo del camino. En Roma, fue llevado inmediatamente al anfiteatro, donde fue devorado por los leones feroces. Terminó su santa vida con una muerte gloriosa, exclamando, Dejen que sea yo un alimento para las fieras, porque quiero ser trigo divino y tengo que ser molido por los dientes de las fieras para poder ser pan agradable al Señor. Sus restos fueron llevados a Antioquía, donde fueron enterrados. Durante el reinado de Teodosio, fueron trasladados a la iglesia dentro de la ciudad. Al presente, se veneran en Roma. Durante su larga jornada, escribió siete epístolas a varias congregaciones, en las que, como discípulo de los apóstoles, da testimonio del carácter dogmático de la cristiandad apostólica. En santos como San Ignacio de Antioquía, se manifiesta la actividad salvadora de Dios, de la cual nos habla San Pablo en la primera lectura de hoy, de su carta a los romanos. Por medio de la fe que ellos tuvieron en Jesucristo y dieron testimonio de él con sus obras de amor y misericordia en el servicio al pueblo, hasta derramar su sangre, siguiendo el ejemplo que nos dejó Jesucristo, el Maestro. De la misma manera, nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a recibir, vivir y transmitir la actividad salvadora de Dios a los demás con nuestras buenas obras. No como mera purificación exterior, para que se nos vea bien, sino por amor de lo más profundo del corazón, de donde brota la verdadera piedad. Porque lo que sucede en lo profundo de la persona, en el interior de esta, es lo que importa en la devoción religiosa, pues el ser interior es el lugar de la entrega. Jesús critica fuertemente a los fariseos que carecen de esta entrega interior, porque se volvían como sepulcros que no se ven, los cuales contaminan a todos los que tropiezan con ellos. Oremos. Todo poderoso y sepinterno Dios, tú adornas el cuerpo de tu iglesia con el testimonio de tus mártires. Concede que los sufrimientos de San Ignacio en este día que le dieron gloria imperecedera, nos traiga a nosotros una protección eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por asociarse con Warnet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a Warnet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. Gracias por ver el video.